¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva predicción en esta ocasión del Team of the Season de la Liga Italiana, de la Serie A del Calcio, del puro Amarrategui. Es coña, porque ahora en Italia ya no se lleva eso de la Amarrategui, ¿no? Porque, bueno, realmente la Roma salió bastante ofensiva la última vez, creo recordar. Pero bueno, antes de meternos en materia, ya sabéis, apoyad si os mola esto con un buen like, si eres nuevo, suscríbete y activa la campana. Recordad que tenéis el sorteo de una equipación que acaba, pues, el día 23 de este mes, así que no lo dejéis muy allá, lo tenéis en mi Instagram, que tenéis abajo en la descripción. Y sin más, vamos a empezar a intentar adivinar esos jugadores que saldrán en el equipo del año de la Liga Italiana. Serán 11 en un teórico, pues, 11 ideal, ¿vale? Los mejores o los que mejor temporada hicieron, más o menos. Y luego tendréis el resto de los reservas. Evidentemente, podéis decirme, jugadores, que yo no haya puesto. O algunos que digas tú, papu, este que pusiste, no sale ni de coña. Y a ver bien quién acierta después más y quién acierta menos. También recordaros, la media lo que hago es subirles 5 puntos sobre su mejor carta, ¿vale? Para que queden un poco dulces, pero tampoco hay la estadística real. Así que, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar y empezamos con el 11 mágico, el 11 precioso. Handanovic en la portería. Sí, Buffon sale después, ¿vale? No os pongáis nerviosos, que yo os estoy viendo todo nerviosos. Buffon, Buffon, lo puse en reservas porque considero que en cuanto a temporada hizo mejor Handanovic. Ojo, Gigi Buffon, leyenda, se merece Tots, Toti y hasta una estatua si pudiese aquí en la habitación. Pero bueno, en cualquier caso, explicado esto, arrancamos. Una defensa de 4, ¿dónde? Pondría a Alexandro de la Juventus, a Benatia también de la Juventus, aunque le haya hecho el penalti a Lucas Vázquez, aunque algunos digáis que no, otros dicen que sí, bueno, no sé, podéis opinar también sobre esto. Tendríamos también a Koulibaly del Napoli y acompañando, aunque aparezca de lateral derecho y de central, ya lo sé, pondría a Miranda, pero era para poner una defensa de 4, papu, sabes lo que te digo. Centrocampistas pondría a Milinkovic-Savic de la Lazio, junto a él a Pjanic de la Juve y un pelín por delante a Dybala, ¿vale? Ahí de media punta, mágico. Y arriba, por la izquierda, pondría a Mertens, por la derecha, aunque sea delante o centro, pondría a Icardi y en punta a el Pipa, Pecho, Prío y Wine. ¿Por qué? Porque aunque haya fallado goles y demás, como siempre, o sea, y un crack y lleva pilas goles y un killer italiano y va a salir en el Tots, sí o sí. Ya lo creí. Y ahora iríamos a los suplentes o reservas, que evidentemente, si te estupas, yo creo que este reserva tendría que ser titular, este titular, reserva, este no va a salir, este sí, lo que vosotros veáis. Y empezaríamos, pues lo dicho, por Gigi Buffon, que yo creo que saldrá a Tots porque se lo merece. Tendríamos a Debrich de la Lazio, que hizo una muy buena temporada. Raúl Albiol del Napoli, que pese a que parezca que no hace nada, está haciendo siempre buenas temporadas en el Napoli, es que ya sigue la realidad. Tendríamos también a Skriniar del Inter, un central que apareció ahí de la nada e hizo un temporadón de la hostia. Y luego pondría también a Kolarov de la Roma, ¿por qué? Pues porque parece que tiene 17 años, es que está como un toro, Kolarov, ¿vale? O sea, está como un auténtico cañón, es que no hay más que ver cómo juego contra el Barça. Parecía la fusión de Roberto Carlos, Marcelo y, si me apures, Sergi Barjouan. Bueno, Sergi Barjouan tampoco era bueno. Continuaríamos, medio centros. Perisic, Nainggolan y Bonaventura, por ejemplo, Perisic del Inter, Nainggolan de la Roma, Bonaventura del Milan. Y también puse por ahí a Matuidi de la Juve, ¿vale? Porque es que de la Juve hay que poner más, porque el campeón y un auténtico crack, aunque también hay que poner muchos de la Roma, pero ya sabéis que la Juve va a llevar más tots casi seguro que el resto de equipos, porque esto funciona así y lo que hay. Y luego, como delanteros reservas, o como lo queráis llamar, seleccioné a Insigne del Napoli, ¿vale? Ya sabéis que pusimos a Mertens en titulares, a Insigne en reservas, luego a Immobile, también evidentemente que hizo un temporadón increíble, y a Edith seco de la Roma, porque, joder, están en semifinales de la Champions, lleva goles, está bastante bien, así que creo que veo bastante factible que aparezca como tots de la serie. No sé cómo lo veis, cracks. ¿Qué os parece, eh? Buenos jugadores. La verdad que se plantea una serie A bastante dulce este año. Yo ya sabéis que, bueno, dentro de lo que estoy jugando en Ultimate Team, utilizo serie A, una serie A bastante chido, bastante chingona. Me dejé fuera jugadores, pues, como Donnarumma o Chiellini y Bonucci, porque realmente Donnarumma sí que sacó cartas, pero, por ejemplo, Bonucci y Chiellini no sacaron nada. Si no me equivoco, Chiellini está dentro de los tots consistentes que podrían aparecer, por eso no lo metí aquí, para dar un poquitín más de versatilidad, ¿de acuerdo, chicos? Un poquitín de variedad, sí, bien chingona. Y ahora nada, depende de vosotros, que abajo en la caja de comentarios añadáis jugadores, quitéis jugadores, me deis vuestra opinión, y si os gustaría que hiciese los tots, pues creo que queda Mundesliga, resto del mundo, y si no me equivoco también hay Eredivisie, y no sé si en Liga MX o se incluye lo que hay en Latinoamérica, ahora estoy dudando, tendría que verificar. Porque ya sabéis que los tots de la Liga Santander los tenéis en el canal de Manu, de Cracks, que os lo dejaré abajo en la descripción. Y yo ya me despido, chicos, pero no sin antes deciros que dejéis un buen like, que os suscribáis y activéis la campana de las notificaciones, y que nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos. También pediros perdón por la inactividad estos días, chicos, pero es que voy hasta arriba de curro, realmente tengo menos tiempo que nada. Así que lo siento, pero pronto volveremos a darle bastante cera. ¡Nos vemos, chicos! ¡Chao! ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado. ¡Guaje! ¡Guaje!